Hola gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a esta nueva video de reacciones, bueno, tenernos nuevamente cara a cara, muchachos. El día de hoy estamos a 18 de abril, si no me equivoco, y hoy es un día bastante especial, porque por una simple razón, y es que hoy se revela el trailer de Transformers 1, la segunda película animada que va a llegar a cines, y creo que la tercera película animada de esta franquicia, y no sé, creo que todos estamos muy emocionados en cierta forma, porque no sabemos qué esperar concretamente, ¿entienden? En el momento en el que estoy grabando esto, tengo aquí el teléfono, esperando a que salga el trailer, y lo cierto es una cosa, y es que en el directo ponían algo así como vamos a lanzar el trailer desde el espacio, no entendía a qué se referían con eso hasta que, bueno, me metí al directo, y esto es lo que hay, literalmente están presentando el trailer desde la estratosfera con un globo de estos, que llegan hasta alturas muy altas, bueno, una locura, nos vamos como a 8 minutos 30 segundos, tenemos todavía un poquito de tiempo, ¿no? Antes de emocionarnos bastante con lo que sea que nos vayan a mostrar, y, oye, pues, expectativas de la película, no tengo muchas, pero sí un tantito altas por una simple razón, y es que esta película va a ser lanzada en septiembre, en fechas del aniversario número 40 de Transformers, esta película tiene que ser muy, muy importante para la franquicia, porque, oye, en cierta forma, es la primera vez en este tiempo que volvemos a tener otra película animada, y más importante aún, una que se estrenó en cines, y más importante aún, luego de una saga de películas live action bastante... y otra que no ha terminado de convencer al público, así que esta es como una tercera, tercera oportunidad, podríamos decir, para revivir a la franquicia en el ámbito del cine, porque en la franquicia como tal sigue bastante viva, pero para mucha gente, la audiencia del común, el público general, la persona de a pie, para esas personas Transformers es una franquicia que ya debería estar muerta. Esperemos que esta película haga cambiar la opinión de esas personas, porque claramente falta mucho por mostrar esta franquicia, falta mucho por mostrar en cuanto a personajes, falta mucho en cuanto a mostrar en cuanto a historias, en cuanto a relaciones, en cuanto a temas muy importantes que toque la franquicia, y, no sé, de momento voy a cortar aquí, y voy a esperar a que se estrene el tráiler, así que nos vemos dentro de poco. Algunos centímetros más tarde. Gente, son ya 47, ahí van, 45 segundos para que empiece el tráiler. Hay más de unas 40, casi 50 mil personas en el directo, es una puta locura, hermano. Déjame, déjame acomodar un poco mejor la cámara, así, un poquito mejor, mucho mejor, está en excelente condición. Guau, 27 segundos, hermano, no sé qué esperar, no sé qué esperar, es que estoy bastante emocionado, porque es una peli que llevamos esperando ya desde hace bastante tiempo, se había anunciado ya, desde creo que la época de The Last Knight, sobre la peli de origen de Optimus Prime y todo esto. Entonces, ahora sabemos qué va a ser de Optimus Prime en Megatron. Estamos a 10 segundos. 9, 8, ojo, empieza. Muy bien, ok, vamos, 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 lánzalo, ok, uff, ok, va. Ok, bueno. Antes de que él fuera a Optimus Prime. Mira, mira, en minería andan trabajando, bueno, él era Orion Pax. Oye, oye, se ve, oye, se ve muy bien, eh. Guau, la animación está muy hermosa. Uff, oh, bueno, empezamos con música, vamos. Guau, y está Elite y Wumblebee también, eh. Bueno. Este, ese es Orion, bueno, AlphaTriion. No. Chai, no, puede ser. Bueno. Lo dijo, lo dijo. Vaya. Bueno. O sea, ya, 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 ya vamos, ya vemos el tono con el que va a ir la película. Bueno. Ojito con el modículo de Wumblebee, eh. Ojo. Ah, son, son los Quintes, son. Los villanos. Bueno, elita, como siempre, bien badas ahí. Guau, si era, si era real la figura filtrada. Ese es el diseño de Optimus. Guau, guau. Oh, máscara de batalla. Guau. Oye. Oye, pero la animación. Guau. Ok. Voy a esperar un momentito a que suban el trailer para verlo unas cuantas veces más. Ya vuelvo. Una hora después. Ok, ya me vi ya el trailer nuevamente y, a ver, tengo un poquito de sentimientos encontrados porque yo esperaba algo un tantito más serio. Pero, a ver, te damos en cuenta una cosa. Es la segunda película animada que llega a cines y la tercera de esta franquicia. Obviamente, tienen que apuntar, ¿no?, al público general. Es decir, a la audiencia más pequeña a la que va a ver esta película. Pero, lo que me han mostrado, me ha encantado bastante. Primero, creo que podemos suponer por ahí, de lo que parece ser, los villanos de esta historia van a ser los Quintesson. Y creo, creo, mi teoría, van a adaptar el arco de cuando los Transformers como tal eran creación de los Quintesson. O como muy probablemente lo mostraban en las pelis live action, los creadores, ¿no? Y como estos se libraron de su subyugo. Pareciera eso. Pareciera que los Transformers en esta historia vuelven a ser como en aquel episodio de la G1. En los que eran literalmente esclavos, creaciones de estos alienígenas. Y en esta historia veremos como ellos se liberan. Me parece bastante genial la idea. Y muy buena para tomar como adaptación de origen para Optimus Prime y Megatron. Más tomando en cuenta que esa historia no toma ni a Optimus Prime y Megatron como protagonistas de la misma en ese arco. De hecho, es algo de un capítulo de la G1 bastante olvidado. Creo que de la tercera temporada, si no me equivoco. Pero el hecho de que tomen eso lo hace bastante fácil de adaptar esta historia y contar los orígenes de estos dos. Todo lo he entendido de que parece que a partir de aquí planean una especie de trilogía. En la que veremos la rivalidad que va a empezar entre Optimus y Megatron. Me encantó mucho el diseño de Megatron. Es literalmente G1. Y no hablo de G1 tipo la serie animada, sino de G1 los cómics. Los cómics de G1. Porque literalmente Megatron tiene el casco de color negro. Eso es un detalle muy, muy bonito. Me encantó mucho el hecho de que aparece por ahí Bumblebee al inicio. Cuando apareció ese Transformer amarillo yo no pensaba que era Bumblebee. Si era Bumblebee. Porque le dicen, te llamaremos B. Me gusta mucho su diseño. De hecho, en general los diseños de los personajes, si bien para algunos eran un tanto genéricos. Creo que están bastante bien. En cierta forma creo que están tomando como la G1. Y la están readaptando, pero en plan de una forma brutal para las nuevas generaciones. Creo que por una parte del trailer vimos a Blacaracnia. Porque vemos a una Transformer femenina con patas de araña. Creo que es ella. Creo que es ella. Si no es que van a decir que es Airacni o algún otro personaje. No sé. O un personaje nuevo, quién saben. Me agradó bastante todo lo que nos han mostrado. El estilo de humor, pues ya sabemos qué estilo de humor a qué nos vamos a enfrentar exactamente. Pero me agrada. Es bastante cuqui, bastante bonito. Y tomando en cuenta que estos personajes parece que son bastante inocentones en cierta forma. Sobre todo Orion. Orion Pax y Bumblebee son súper inocentes. En lo que vimos de este trailer. Y no sé. La verdad es que... A ver. No esperaba nada de la peli. Mucha gente decía. Esta película va a tener animación de estilo Spider-Verse. Y no. Es completamente diferente. Y saben qué? Me encanta. Está mucho mejor hecho de lo que pensé que iba a parecer. Muchos dirán que aparece videojuego. Pero no sé. Creo que está muchísimo más pulido de lo que pensé que iba a estar una película animada de Transformers. Literalmente yo me esperaba lo que decía la gente. En plan, animación tipo Spider-Verse. Es decir, animación 2D mezclada con 3D. Pero lo cierto es que no. Esa animación 3D full. Pero una muy, muy bonita al nivel de detalle. Es maravilloso. Otra cosa que pudimos ver en el trailer creo yo. Bueno, a ver. Claramente vimos a Elite One siendo obviamente el personaje femenino más badass de esta franquicia nuevamente. Y como tal, también vimos también a Alpha Trion. O lo que parece ser que es Alpha Trion. Es que su diseño aquí en esta peli es bastante diferente. Nuevamente Alpha Trion es como color escarlata con morado. Y aquí lo hicieron como completamente morado con gris. Una cosa rara. Pero se entiende quién es él, ¿no? O capaz se entiende el Prime. No sé. No estoy seguro de quién sea exactamente. Pero como tal, lo que nos ha mostrado me agrada. Como tal, yo con esta película no tenía muchas expectativas. Creo que es quizás la mejor manera de poder acercarse a la audiencia común. Sé que por norma general la especie de Transformers. Porque mucha gente espera que sea un tanto más seria. Si es que la guerra y tal. Pero creo que quizás nos están preparando para una futura secuela. Si es que esta peli llega a tener éxito. Y toda esta peli va a dar un tono un tanto más ligero. Bueno, pareciera. Porque en algunas escenas sí parece bastante caótico. Lo que se nos va a mostrar. Y lo que van a pasar los personajes. Me suena a que Optimus y Megatron van a tener un terrible desarrollo de personaje aquí. No sé de qué manera. Pero se siente en el aire ese aspecto. Y como general. Pues está bastante bien lo que nos ha mostrado. Tengo que decir que yo personalmente no esperaba nada de la película. Sinceramente estaba esperando que me sorprendiera. Y vuelvo y repito. Tengo sentimientos encontrados. Porque tomando en cuenta que es la historia de origen. No sé. Yo esperaba algún tantito. No tan humor. Pero oye. No está mal. No está mal. Me agradó. Porque los pocos chistes que me mostran. Pues se nota que están bien. Ahora bien. Lo que sí me preocupa es que la peli sea chiste tras chiste tras chiste tras chiste. Sé que es muy raro que alguien como yo lo diga. Alguien que es literalmente el meme andante. Aquí en este canal. Y que todos mis videos están basados en el humor. Pero. En cierta forma. Si lo logran llevar bien. Nos pueden tener una muy buena película. En fin gente. Espero que esta reacción les haya gustado. Puede que dentro de poco. Les traiga un video. Analizando tal vez el trailer. Lo que nos han mostrado. Simplemente quédense con la idea de que. Esto es un teaser. Es lo poco que nos van a mostrar de la película. De momento. Hasta que ya empiezan a acercarse las fechas de septiembre. Obviamente nos contaron casi nada de la historia. Pero ya por varios elementos. Ya nos hacemos a la idea. De que muy probablemente los villanos van a ser los Quintesson. Vamos a ver la historia de como los Transformers se liberaron de su subyugo. Y oye. Eso me parece bastante genial. Ya que vuelvo y repito. Es un arco que no ha sido adaptado. En muchas versiones de los Transformers. Si mal me recuerdo. Nuevamente. Esto solo fue adaptado en G1. Y en un capítulo en específico. Que se contó su origen más o menos. Y como tal. Es una muy buena forma de acercarse a la audiencia nueva. Porque esto es algo que la audiencia no conoce. Esto ya son ciertos antagonistas. Que la audiencia común no conoce. Pero a los protagonistas. Si los ubican bien. Sin nada más que decir. Espero que la video reacción les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes del trailer? ¿Cumplió? ¿No cumplió? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció a ustedes? Por favor. Déjenme su opinión aquí abajo. Dejen acá en los comentarios. Que siempre me interesa saber. ¿Qué opinan ustedes? Y sin nada más que decir. Yo soy Mister Otomamoto. Y aquí estaré yo. Esperando. A que sea septiembre para ver. Transformers 1.